Yo en España, yo llegué en el año 82, o sea que conozco perfectamente lo de Felipe González. Felipe González salió pitando. Se metió 14 años engañando a los españoles con eso de que Franco viene y Franco murió en el 75. Y los políticos de Alianza Popular, bueno, son demasiado jóvenes para aquella época. O sea, que era imposible. Este señor, bueno, se metió engañando a los españoles con eso, con ese cuento de que Franco viene, Franco va. Y mucha gente se lo creyó. Y después pagó eso bien caro por haberle creído a él. Y ahí salió pitando antes de tiempo porque lo dejaron de apoyar. El caso de Zapatero, igual, salió pitando. El caso de los de Libia, del de Libia, bueno, lo mataron. También de izquierda. El caso del de Túnez, bueno, también lo prendió el pueblo. El de Egipto. Todos estos señores. Y bueno, y en América Latina, el caso de Chávez y el caso de todos estos que tiene él, ese pequeño grupúsculo que él tiene, bueno, también saldrán pitando. Porque esa es la ley de la izquierda. Como la izquierda vive engañando. Llega el momento de que el pueblo se alza. Y los echa. Y no es necesario ni siquiera el ejército. El mismo pueblo los echa. Y hace justicia. Porque contra la justicia nadie puede. La justicia es la mayor arma y la mayor esperanza que pueden tener los seres humanos. Y se cumple. Trato templario, se cumple. Esto es una reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención. Como sufre.